Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Brenda y Nisi están nominadas. Las concursantes han protagonizado la discusión más fuerte hasta la fecha en la Casa de los Secretos 2, habiendo cruzado en ella todos los límites. Por ello, Carlos Sobera les comunicaba en una nueva gala que esta era la sanción disciplinaria que el programa había decidido adoptar ante su actitud. En la Casa de los Secretos, última hora, la organización pedía a los concursantes que se mojasen diciendo quién es el mueble de la casa. Nisi no fue nada tibia y cargó como nunca antes contra Marta. Pero la discusión acabó siendo entre Brenda y Nisi. Se dijeron de todo, elevaron el tono e incluso Nisi le dedicó una peineta a Brenda. El conflicto dividió por completo a la casa. Nosotros pensamos que un concurso de convivencia es normal que haya discrepancias, críticas, enfados, discusiones. Pero siempre creemos que hay límites que no se pueden traspasar. Los habéis pasado. Concretamente, el límite del respeto. La situación se os ha ido completamente de las manos y por ello el programa ha decidido tomar medidas al respecto, introdujo Carlos Sobera al comienzo de la gala. Brenda y Nisi, no podemos permitir lo que ha ocurrido anoche. Quiero que sepáis que no vamos a entrar en debate alguno sobre quién de las dos es culpable, porque tan importantes son los gestos como las palabras y las dos estáis teniendo desde hace días un comportamiento que podemos definir como poco ejemplar. Por lo tanto, la organización ha decidido que ambas merecéis una sanción, la nominación disciplinaria, añadió a continuación. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.